Un contrato de reforestación adjudicado en 2011, cuyo objetivo era la reforestación y preservación de algunas áreas del departamento, y cuya cifra ascendía a 3.400 millones de pesos, es la causa de la condena de dos ex directores de la Corporación Autónoma de Santander Cas. El contrato fue adjudicado con una unión temporal. Durante su ejecución se giró el 90% del monto total sin que se hubiera cumplido con el 50% del objeto y además no contaba con los estudiantes previos, ni se nombró interventoría pese a que se trataba de una importante suma de dinero. Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la seccional de Santander permitieron que un juez condenara a Flor María Rangel Guerrero a ocho años de prisión y a Héctor Murillo a siete años y nueve meses de cárcel, ambos ex directores de la Corporación Autónoma de Santander. Además, Óscar Pereira, quien era el supervisor del contrato, también fue condenado a siete años y seis meses de prisión. Los tres implicados fueron encontrados culpables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. En el caso de Flor María, la Fiscalía durante la audiencia indicó que las evidencias que posee demostrarían que las pruebas documentales que la comprometen a ella a través de una coartada quisieron ser objeto de ocultación a la Fiscalía mediante una denuncia puesta ante las autoridades judiciales, sosteniendo que eran falsas algunas pruebas documentales. Las evidencias de la Fiscalía acreditan todo lo contrario y se trata de un oprobioso, un grave caso de corrupción pública que la Fiscalía no toleraría, tratándose también de las corporaciones autónomas. Es importante resaltar que los tres condenados apelaron la condena proferida por un juzgado de conocimiento del municipio de San Gil Santander.